RCC Noticias de Última Hora Emilce Maíz, hija de limpia flecha y sotero maíz, una familia a la que ella misma describe como excepcional y de la que aprendió valores como la honestidad, expresó sus sentimientos y frustraciones en una publicación en su cuenta de Facebook. En el emotivo mensaje destacó sus expectativas al ingresar a la universidad, con la esperanza de obtener un título universitario que le permitiera brindar una mejor vida a sus padres y cumplir su sueño de regalarles una casa. Sin embargo, después de completar sus estudios, Emilce se enfrentó a una realidad que la llevó a un profundo desencanto. Se refirió a la falta de reconocimiento y valoración en la educación en Paraguay, donde el mérito académico no se traduce necesariamente en oportunidades laborales.